Con la llegada del frío y la nieve, diversidad de clubes de esquí de toda la geografía peninsular se ponen en marcha. Para la mayoría, el objetivo es practicar los deportes de invierno, especialmente esquí alpino, con entrenamientos cada fin de semana. Muchos se basan en formar a un gran plantel de futuros esquíadores competitivos. Por eso, suelen tener chicos y chicas que empiezan la disciplina de la competición desde tan solo 5 o 6 años. Pruebas como la Pitarroi en la estación de Ferler motivan aún más a los pequeños que, junto con sus padres, hacen la primera cata competitiva. Pitarroi se fundó hace exactamente 23 años porque en aquella época desaparecieron las carreras de la categoría Alevín, es decir, lo que ahora llamamos U10 y U12. Y era una pena, estos niños se quedaban sin carreras, así que un día decidimos montar una carrera. Pitarroi se considera el campeonato de España oficioso y los niños que ganan aquí se consideran campeones de España, oficiosamente. Y bueno, tiene mucho prestigio ganar Pitarroi, la verdad. A medida que crecen, despuntan y escalan posiciones, entran de lleno en el mundo de la competición, que cada vez es más exigente, hasta el punto de participar en campeonatos de las comunidades autónomas. Si continúan progresando, incluso pueden acabar entrando en el equipo nacional. También hay clubes que compiten, pero en categoría de veteranos, es decir, continúan entrenando y reduciendo el tiempo del cronómetro en cada prueba. Lo dicho para el esquí alpino, también es válido para el snowboard, con clubes que forman los más pequeños en competición. O como el caso del Club Landing Snowboard, para que se lo pasen bien y disfruten del placer de deslizarse sobre la nieve. La única diferencia que hay entre estos mini riders y los adultos es la de edad, porque piensan igual y sienten igual y ven lo mismo que nosotros. O sea, son como nosotros, pero en pequeñito. Aparte del esquí alpino y el snowboard, con todas sus modalidades, también tenemos los que practican el esquí de fondo, ya sea en paso alternativo o bien de patinador. Y dentro del esquí de fondo hay varias modalidades, como la que lleva a cabo Victoria Padeal, la primera española en participar en la modalidad de biatlón en unos Juegos Olímpicos de Invierno, los de Vancouver 2010. Un año más con mucha ilusión, apostando por un deporte tan abandonado a veces, que es el biatlón. Así que, bueno, yo pongo toda la energía y la fuerza que tengo, pero es verdad que no hemos hecho una preparación como otros equipos nórdicos, que están haciendo pretemporada en nieve. Nosotros, pues, hacemos mucho entrenamiento en seco y llegamos directamente a competir casi. Entonces, pues, vamos a ver cómo sale. No nos podemos dejar los clubes de Telemark, tanto para competición como para disfrutar de esta modalidad del esquí, como por ejemplo, el Club Rikki Town. De hecho, Telemark es el nombre de un contado de Noruega, donde el año 1825 nació esta modalidad de deslizarse sobre la nieve. Todos juntos forman una gran comunidad, que son la base de los futuros deportistas. Por eso, no es extraño que al inicio de temporada algunas federaciones, como es el caso de la Andaluza, hagan una presentación pública de todos sus clubes. Bueno, pues, hoy celebramos la tercera gala del Deporte Blanco, la tercera edición de un evento que lo que intenta es, pues, unir a todos los clubes técnicos, deportistas y autoridades para, bueno, al fin es regalar o hacer una entrega de becas, de reconocimiento, etcétera, pero que este año lo hemos hecho un poquito diferente. Hoy estamos rondando a los 500 personas, 500 deportistas con sus técnicos, algún papá que ha querido venir y, bueno, y algunas estrellas que tenemos ahora mismo en pista, como puede ser Victoria Padial, que el lunes viaja para correr en un campeonato del mundo. Y se nos van a unir los grupos del Centro de Tecnificación de Sierra Nevada, que son, bueno, la punta de lanza de nuestro deporte y que en breve empiezan a viajar por Europa para hacer competiciones internacionales. Por toda la península hay una gran diversidad de clubes de esquí, de snowboard o, en general, relacionados con el mundo de la nieve, pero probablemente muy pocos son tan especiales, tan peculiares como el club madrileño llamado Siempre. El objetivo del club es que el deporte sea una vía de crecimiento de las personas y el ambiente, que es genial, que la gente lo pase bien, que los chavales de pequeño cojan el hábito del deporte, que sepan lo que es competir también y disfrutar. Una parte de los socios del club se encargan de acompañar y ayudar a esquiar a la otra mitad de los socios, porque son discapacitados visuales. El objetivo también es que el deporte sea igual de accesible que para el resto de niños. Gracias a los voluntarios, sí, porque ellos son guías, pero son todos voluntarios, nadie cobra por estar en el club ni por venir aquí. Nuestro trabajo es guiar a las personas ciegas o con algún tipo de eficiencia visual durante las pistas, en sus bajadas y en la práctica del deporte del esquí. Lo más importante es intentar ir coordinados y durante todas las bajadas que el afiliado vaya haciendo exactamente lo que le pedimos, para que el resultado sea bueno y podamos disfrutar del esquí. Es fácil cuando se practica y cuando lleva mucho tiempo haciéndolo y cuando se pone mucho interés, pero bueno, tiene su dificultad, pero nada, como todo en la vida, por todo si es gratificante, se hace muy a gusto. Nosotros somos voluntarios. En este deporte y en esta función, pues la verdad es que somos amigos y lo que hacemos es ayudar a nuestros amigos a que puedan esquiar y disfrutar de este mundo igual que lo disfrutamos nosotros. El club siempre se creó en 2009, por lo tanto pronto hará 10 años de su joven existencia y entre sus objetivos está el hecho de que las personas discapacitadas visualmente puedan practicar el esquí, pero sobre todo el esquí de competición. Por eso tienen a su disposición una entrenadora. Tres, dos, uno, top. Ahora estamos en la carrera social. Lo normal es hacer ejercicios en esquí libre o trazado, que buscamos corregir la posición fundamental del esquí para mejorar la técnica y la velocidad. Porque entre cabe en competición lo que buscas es bajar rápido, con lo cual tienes que conseguir que llevando una buena posición y una buena técnica vayan más rápido. Sobre todo es entender ciertos gestos, ciertas correcciones, porque el esquí es un deporte que se aprende muy visual. Con lo cual tienes que conseguir explicar todo de una forma que ellos lo puedan entender sin tener que verlo como hace todo el mundo. Lo cual es ya un mérito increíble. Aquí tenemos a dos jóvenes promesas muy bien sincronizadas bajando por pistas, la guía y su compañera discapacitada visual, que durante la competición no tuvo mucha suerte. Pues mal. ¿Por qué? Se ha caído. Me he caído. Me he caído un palo y me he caído. Pero bueno, no pasa nada. De dos en dos, todos los miembros del club realizan el descenso bajo la atenta mirada de la entrenadora, que anota el tiempo de cada tándem. Con muchas ganas, sobre todo es tener ganas de que aprendan y venir con buenos ánimos, principalmente, porque luego ellos aprenden fácil y viven en cánticos. Pero como ellos vienen con más ganas de lo normal, no es tan complicado. O sea, lo entienden, ellos ponen mucho más de su parte que mucha gente. Luego mucha gente viene por obligación, ellos vienen por amor al esquí. Y mi padre pues dijo que quería enseñarme a mí y me moló muchísimo. Y luego pues me metí en el club de competición, en el club siempre. Y aquí estamos. Sí, al principio fue difícil, lo que pasa que yo patinaba, entonces era como que me resultó fácil. Pues lo más difícil para mí, yo creo, es cuando hay niebla, porque es como que no distingo entre el cielo y el suelo. Entonces es como si estuviese en una bola. Entonces me mareo, porque no tengo la percepción del horizonte. Entonces, porque yo veo poco, pero por lo menos distingo que esto es blanco y ahí es distinto color. Entonces, ahora no me mareo, pero niebla. Hay que vencer miedos, hay que superar barreras. Vértigo y esas cosas. Y además el esquí ayuda mucho a trabajar el equilibrio, la orientación, porque tienes que concentrarte mucho al sonido, de dónde te viene la voz. Pero fácil no es. Bueno, no, fácil no es. En cuanto veáis en las pistas dos esquiadores que bajan muy juntos, convenientemente señalizados con petos y algunos con altavoz incluido, hablando en todo momento, ya sabéis que debéis tener un máximo respeto y facilitarles el paso, porque lo que hacen tiene mucho valor, tanto el guía como, sobre todo, la persona discapacitada visualmente que va detrás. Y si no, intentad por unos instantes de esquiar con los ojos cerrados. La tarea de clubes como siempre es muy loable, ya que permite que personas con discapacidad visual puedan esquiar e incluso conseguir retos deportivos tan importantes como los de John Santacana, que junto con su guía, Miguel Galindo, son todo un referente del Paralímpico Español, ya que en solo unos Juegos Olímpicos lograron ocho medallas.